La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 14, versículos 15 al 24. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo, Dichoso aquel que participe en el banquete del reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, Un hombre preparó un gran banquete y convidó a muchas personas. Cuando llegó la hora del banquete, mandó un criado suyo a avisarles a los invitados que vinieran, porque ya todo estaba listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. Uno le dijo, Compré un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro le dijo, Compré cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Y otro más le dijo, Acabo de casarme y por eso no puedo ir. Volvió el criado y le contó todo al amo. Entonces el Señor se enojó y le dijo al criado, Sal corriendo a las plazas y a las calles de la ciudad y trae a mi casa a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Cuando regresó el criado, le dijo, Señor, hice lo que me ordenaste y todavía hay lugar. Entonces el amo respondió, Sal a los caminos y a las veredas, insísteles a todos para que vengan y se llene mi casa. Yo les aseguro que ninguno de los primeros invitados participará de mi banquete. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ser parte de tu fe. Hoy, queridos hermanos, el Evangelio nos habla del banquete del reino de Dios. Un banquete que el Señor quiere que sea para todos. Pero la gente no quiere llenar su casa y no la quiere llenar porque vive lleno de miles de excusas. ¿Y en cuántas de esas excusas ustedes y yo entramos? Parece que el infierno está lleno de excusas, de buenas intenciones, y el cielo solo está lleno de aquellos que realmente confían en Dios porque no tienen nada más, los pobres, los lisiados, los cojos, los enfermos. Es hora de que ustedes y yo pasemos también a formar parte del reino de Dios y ayudemos a llenar su casa. ¿Cómo? Teniendo en cuenta que lo más importante no son los bienes. Porque ¿de qué le sirve al hombre acumular tantos bienes si va a perder su vida? Acumulemos, como dice la palabra, tesoros en el cielo. Que hoy, tú y yo, seamos parte de los que llenan la casa de Dios y ayudemos a otros a entrar también a ella. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.